¿Qué es el Credit Scoring? En el caso de nuestros estudios son totalmente inventadas y creadas en base a nuestro conocimiento, lo que no quiere decir que sean las mismas utilizadas en las instituciones bancarias de nuestro país. Este tipo de algarismo busca homogenizar la respuesta de las solicitudes de crédito. Se utiliza principalmente en la banca personas, ya que en la banca PYME tenemos un sinnúmero de diferentes características y documentos que debemos evaluar para postular a un producto bancario. Hola, buenas tardes profesor y compañeros. Mi nombre es Tania Galarce y les hablaré acerca de las variables que utilizamos para realizar nuestro Credit Scoring basándonos en el modelo de la 5C. Con esto buscamos estandarizar el ingreso de información de nuestros clientes al sistema bancario para luego evaluar de manera más efectiva y rápida a cada uno de ellos. Con este modelo la información se vuelve más general, pero no menos efectiva, ya que solicitamos datos claves de cada cliente para las solicitudes de crédito. Recordemos que este modelo es usado en la banca personas, ya que la banca PYME tiene otras categorías de evaluación muy diferentes. En primer lugar, tenemos el carácter. En esta etapa evaluamos el comportamiento del cliente en el sistema financiero, como la constancia en los pagos y la cantidad de dinero que adeuda en nuestra institución o en otra. Con esto obtendremos una idea de cómo maneja sus finanzas y los compromisos que adquiere. Luego tenemos el capital, donde verificamos la renta que tiene como ingreso, ya sea de manera dependiente o independiente. Con esto lograremos evaluar si cumple los requisitos, los estándares de requisitos para poder solicitar créditos. Colateral. Aquí tomaremos en consideración las garantías que tenga el cliente, como un bien mueble o un bien inmueble, que podamos obtener como hipoteca en caso de que no pague la deuda. También evaluaremos su capacidad para poder optar a tener una banca. Con ello seguirá sumando puntos a nuestro scoring. Condiciones. Aquí ingresan muchas variables, como por ejemplo la cantidad de dinero que quiere adquirir, para qué desea adquirir este crédito y el tiempo que desea obtener para poder cancelar. Dentro de la institución también encontramos la tasa de interés, que es muy variable de un cliente a otro, además de ser generalizada para clientes nuevos o especial para clientes antiguos. La capacidad. Aquí está centrado el comportamiento final de pago del cliente y si él puede cancelar su crédito en base a la carga financiera y el enudamiento máximo. Luego del ingreso de la información al sistema, lograremos canalizar los datos para poder comenzar el proceso de puntaje asignado a cada uno de ellos, de acuerdo a la escala de puntos que les explica mi compañero a continuación. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricio Huerta y voy a hablarles sobre la asignación de puntajes. En esta etapa separaremos por rango de puntaje cada variable. Así podremos ir sumando para el resultado final. Un cliente que tenga el puntaje máximo será un candidato directo a la aprobación. ¿Cuál será la base de cálculo a utilizar? Utilizaremos la siguiente. El puntaje total va a ser igual al 30% multiplicado por el comportamiento de pago, más el 30% multiplicado por la clasificación de riesgo cliente, más el 20% multiplicado por la carga financiera, más el 20% multiplicado por el endeudamiento o leverage. Podemos ver las tablas utilizadas para estos puntajes que fueron calculados según nuestro Excel de cálculo sistémico, diseñado especialmente para este trabajo. A continuación seguiremos con los rangos mínimos y máximos de calificación. En este proceso se calcula la suma total de los puntos obtenidos según nuestro scoring. En él veremos si nuestro cliente es admitido para solicitar un crédito y si necesita cumplir algún requisito especial para poder postular. Recordemos que es un sistema que se basa en suma de puntajes con números de 3 dígitos, por lo que si nuestro cliente obtiene un puntaje superior a 800, será considerado de inmediato como aprobado. El rango de puntajes es el siguiente. Menor o igual a 339 es malo, rechazado. Nuestro cliente no cumple con el puntaje necesario para ser calificado. En el puntaje mayor o igual a 340 y menor o igual a 549 está ajustado, es un rechazado condicional. En este rango nuestro cliente podría postular nuevamente el crédito si cumple alguna garantía como una bala o una prenda para sumar un poco más de puntaje a su categoría. Luego viene mayor o igual a 550 y menor a 799. Esto está calificado como bueno, un aprobado condicional. Aquí nos indica si es posible que el cliente pueda acceder o está dentro de los límites establecidos. Y posteriormente el mayor a 800, que es el excelente, aprobado inmediato. Nuestro cliente cumple con los parámetros y requisitos para acceder a los productos de nuestro banco. Muchas gracias. Para concluir, Are mencionó la importancia de tener estos métodos y reglas para evaluar los parámetros generales de las solicitudes de crédito. Con ello, además de ahorrar tiempo, entregamos seguridad a la información, ya que el sistema no produce errores. Así mantenemos la calidad de atención que nuestros clientes desean recibir. Este modelo de crédito scoring realizado por nosotros no es igual al utilizado en la banca real, pero asemeja la entrada de información para poder cumplir los requisitos que se solicitan en la banca para la obtención de un crédito. Recordemos que varía por el tipo de crédito y las otras variables ya mencionadas, aunque en general la idea es siempre la misma, categorizar de manera rápida y efectiva a nuestros clientes para entregar la información correspondiente a cada uno de ellos. Ahora sí estamos... Ahora sí estamos...